Seguimos con la instrucción de nuestra alcance Carolina Cantú Rosas, buscando crear conciencia y que sean estos chiquitines los que pongan el ejemplo a los adultos, siendo ya oficialmente guardianes de la limpieza para que ellos sean los primeros vigilantes de la ciudad, haciendo de alguna manera entender a los padres, a los adultos, a los tíos que no deben tirar basura. Es muy sencillo porque es una dinámica donde integramos aquí a los jóvenes de primaria, a los niños de primaria, donde en dado caso de que sorprendan a papá, mamá o a algún adulto tirando basura, bueno pues los van a amonestar o los van a sancionar con una tarjeta que les proporciona una herramienta que les proporciona Carolina Cantú Rosas, donde los tendrán que llevar al parque, al acuario o al zoológico. Es una dinámica donde los niños juegan, los niños fortalecen el vínculo familiar y pues bueno la idea principal y fundamental es que ellos sean los primeros colaboradores y guardianes de la limpieza para que crear esa conciencia y hacer que los chavos o los niños enseñen a los papás a cuidar nuestras vidas. La edición número 22 en esta escuela primaria Solidaridad y tenemos cerca de 6,465 ya guardianes activos y oficiales de la limpieza.